Por ti, que ganas entre 6 mil y 10 mil pesos mensuales. Voy a lograr con el Congreso que tú no pagues el impuesto sobre la renta. Con eso, vas a mejorar tus ingresos en casi mil pesos al mes. Es lo justo. Soy Roberto Madrazo. Te garantizo más empleo, más seguridad y menos pobreza. Con Roberto Madrazo, te va a ir muy bien.